Y la situación es bastante parecida en muchos hospitales del país. En el Roosevelt, la queja es por el alto gasto que significa la gran cantidad de pruebas que piden los pacientes para tratar de determinar si están infectados con COVID-19 o no. Entre 250 a 300 hisopados y pruebas de PCR se hacen a diario en el Hospital Roosevelt. Las autoridades manejan protocolos para realizar dichas pruebas y señalan que en las últimas semanas se han incrementado la llegada de personas con síntomas o dudas sobre el virus. Están priorizando la necesidad de la población y aseguran que los gastos son de aproximadamente 200.000 quetzales por día. Si hay sospecha de que pudiese ser COVID, ya pasa directamente al área COVID, al área gris. El área gris le decimos aquel área donde el paciente pueda ser o no pueda ser sospechoso, pero necesitamos evaluarlo. Entonces, digamos, llega a esta área, se le examina, ausculta, laboratorio, rayos X, se le hisopa. Si ese hisopado es negativo, regresa a la emergencia general para seguir el proceso. Puede ser una neumonía bacteriana, viral, un proceso asmático o alguna otra situación que le está dando sintomatología respiratoria. La sensibilidad de las pruebas es muy importante. En esta institución no estamos haciendo antígeno porque tienes margen de error. Puedan haber falsos negativos, falsos positivos y no podemos correr el riesgo de eso. ¿Por qué? Un falso negativo quiere decir que esta persona sí tiene el virus, sí lo puede transmitir, pero no lo sabe y entonces anda llevando su vida normalmente y pueda contagiarnos a muchas otras personas. Entonces, nosotros necesitamos ir a lo seguro. Les soy sincero, a lo largo de esta semana detectamos dos, hay personas que están falsificando resultados de pruebas COVID, incluso con logo del hospital. A una persona, como bien usted lo dice, de alguna forma falsificaron lo que parecía ser un informe de prueba COVID de esta institución y en el aeropuerto United Airlines detectó un paciente que vio un resultado y no le parecía congruente con lo que había visto. Y entonces llamaron y se vio que era falso, ¿verdad? Entonces, luego hay muchas personas inescrupulosas que están jugando con esta situación. Todavía hay mucha gente en Guatemala que dice, no, el COVID no existe, el COVID no, hombre, eso no, es algo inventado. Nos está matando, nos tiene de rodillas y ¿sabe qué es lo peor? Esto, si no le ponemos un control, vamos a encontrar personas muertas en la calle. A la emergencia de esta institución, ayer vinieron dos personas que venían en tan malas condiciones que lamentablemente vinieron sólo a fallecer a la institución, como el paciente que falleció lamentablemente haciéndose mientras se hacía una prueba. Están viniendo muy mal. Entonces, debemos tomar medidas drásticas en el país, debemos, como persona individual, debo seguir usando mi mascarilla, manteniendo la distancia, el lavado de manos. Algunas personas dirán, eh, lo mismo de siempre. Sí, pero esto es lo que tenemos que hacer, debemos reforzarlo. Y creo que se deberían tomar medidas drásticas, pero drásticas, para contener la situación.